Bueno, sí. No, es el inicio, ¿no? Uno pretende que esto se continúe en el tiempo y por ahí agregar algún otro vuelo semanal, si esto tiene receptividad y hace carne a la gente. Seguramente sí, ¿no? Ya mucha expectativa, mucha gente incluso aplaudiendo la llegada del avión, ¿no? Sí, es verdad. Y ahora nos falta la ayuda de ustedes para explicitar bien quiénes viajan, dónde se inscriben. En Montevideo hay alguna dificultad para encontrar la base aérea porque no sale de Carrasco. Hoy tuvimos problemas con unos muchachos, por eso nos demoramos un poco en el vuelo. Pero bueno, al principio que eran las cosas, yo estoy muy contento que se haya empezado a reflotar el aeropuerto de Melo, que estaba quedado, no venía ningún avión y creo que esa es la principal conquista para el departamento. Y en menos de 50 minutos unimos Montevideo con Melo. Y bueno, una manera de acercarse, por lo menos en tiempo, ¿no? Los que tenemos que viajar toda la semana, la verdad, a pesar del ruido del avión, que es importante, esto de venir en 50 minutos, increíble porque... Claro, no, es poco, realmente increíble. Bueno, no... Se viaja cómodo, se viaja bien, tranquilo. Claro, no se cansa. Y hoy además tuvimos la gentileza, la verdad, de la americana, que nos obsequió un pack ahí de alfajor y sándwiches y un agua, que también viene bien. Así que la verdad, estamos muy contentos. O sea, ¿cuándo se va a empezar a evaluar si se puede aumentar la frecuencia? Eso hay que dejar que funcione un mes o dos y yo diría que capaz para los últimos meses del año podríamos estar pensando en alguna otra frecuencia.